Te vi y me quedé atrapado Ahora mi caballo ya quiere correr, hoy ya tengo vida, tengo a quien querer Ahora si me paro cuando dan las seis, pa' que alcance el tiempo para irte a ver Ya no tengo prisa por querer vivir, que el reloj se pare cuando estés aquí Dicen que ando por la calle como burro sin encate, como si yo no fuera gente Te vi, se curó la herida de la soledad, que entró por mi ventana el sol de tu mirar No me hace falta nada al verte llegar Te vi y chifla sumado ser la desilusión, tú le diste vida a mi mejor canción Borrándome las huellas de un mal amor No corra mija porque la alcanzo Te vi, se curó la herida de la soledad, que entró por mi ventana el sol de tu mirar No me hace falta nada al verte llegar Te vi y chifla sumado ser la desilusión, tú le diste vida a mi mejor canción Borrándome las huellas de un mal amor Ahora mi caballo ya quiere correr, hoy ya tengo vida, tengo a quien querer Ahora si me paro cuando dan las seis, pa' que alcance el tiempo para irte a ver Ya no tengo prisa por querer vivir, que el reloj se pare cuando estés aquí Dicen que ando por la calle como burro sin mecate, como si yo no fuera aquel Dicen que ando por la calle como burro sin mecate, como si yo no fuera aquel Como burro sin mecate, como si yo no fuera aquel Aaaaaaa Psssssssss Aaaaaaa Psssssss ¿Puedo decirte?